¿Quién habla? No sé. ¿Quién es ella? Ni idea. ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? Espera, ¿qué? ¿Estamos hablando en serio? ¿Es verdad? ¿En serio? No sé qué decir. Es que todo fue tan rápido, güey. ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Delicioso! ¿No? ¿Qué? Todo esto es una exageración. ¡Lado, Forest! ¡Que esa niña puede parecer muy linda, pero es malévola! Cuidado con esa cobertura. Ah, no... ¿Qué es lo que a mí? Es que la cabeza es la cara de mi. Es decir, la cara es muy bien que se ve. ¿Dónde se ve? ¡Cállate! ¡Quizá no entiendas una palabra de lo que digo, pero tengo que decírtelo. Eres la mujer más bestia que he visto en mi vida! Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien, ¿no? Hay risitas, buen rollo, no sé, no sé, me da buena espina esto Está bien, pero como que la gran cosa no es, ¿no? Es broma, aunque no me van a negar que es cierto Sí, ¿qué? Oye, ¿por qué? Ya lo sabrás Ah, ok Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes ¡Qué feo! Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Dáから, ¿sírané? ¡Oré, ¿sírané? ¡No, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Nandaca, mario kusek no sierre de trouble va a estar ahí, ¿no? ¡Que vas a ser al respeto! ¡Tú, tranquilo! Y ahí Es donde entro yo ¡Muñecota! ¡Mira nomás qué mujerón, cosa bien hecha! La forma en la que lo dice es fascinante, de verdad Dile que no No sé qué decir No ¡Ey, tranquila! Por favor, bájale un poco a tu intensidad Ok, no esperaba esto Ok, no esperaba esto ¿Y ya? ¿Y esa niña qué cojones hacía ahí? Esa detective Es la pregunta correcta No, no, no es la otra de mi casa Pero no la otra de mi casa No, no es la otra de mi casa Pero no lo has hecho No, no es la otra de mi casa No me has hecho el baño No, no No, no es la otra de mi casa Bueno, bueno. ¿Qué haces Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? Bien, te daré 10 chelines si puedes probarlo. ¡Ah, claro! ¡Es cierto! ¡Eso es exacto! ¡Es la verdad! ¿En serio quieres saber? Me muero por saber. ¡Ya es suficiente de Blizz Blast y Him-Ham, reverendo! ¡Vaya al grano, maldita sea! ¡Filmmons! ¡Es serio? con tus juegos sucios de mujer no vas a poder conmigo atrás Porque esto es amor juvenil amor joven amor sincero amor del buen Música